1, 2, 1, 2, 3, sí Mi, mi, sola, mi, mi, sola, mi, mi Sola, mi, mi, sola, mi, mi Sola, mi, mi, sola, mi, mi, sola, mi ¡Termina! ¡Espectacular el aplauso! ¿Cómo puedes decir otra cosa? ¿Eh? ¿Cómo puedes decir otra cosa? ¡El grupo Pachudas! ¡El grupo Las Salaminas del Oeste! ¡Chau, chau!